Evita pagar tu servicio de luz con la aplicación de Banco Azteca. Verás, hace algunos días me llegó mi recibo del servicio de electricidad y lo que hice fue pagarlo con la aplicación de Banco Azteca ya que esta no te genera comisión y nada de eso y pues es bastante sencillo y práctico, ¿no? Pero al momento de que yo realizo mi pago y pues pasan los días, pasa todo esto me cortan el servicio de luz a lo que yo me comunico con los proveedores y estos me dicen que tengo un adeudo del mes que yo pagué y de un mes pasado que yo había pagado anteriormente. A esto me dieron la explicación siguiente que al momento en el que tú realizas tu pago dentro de la aplicación de Banco Azteca el mismo banco no se encarga o a veces no se encarga de avisarle a la Comisión Federal de Electricidad que ya pagaste por lo que tu pago como que no se ve reflejado y lo que pasó fue que me hicieron pagar como doble vez para consiguiente ir a las oficinas y presentar mis recibos, mis tickets de que yo sí había pagado para que estos me los tomaran como saldo a favor. Así que te recomiendo.